El otro día en el metro vi a una persona cortarse las uñas. De repente un silencio en el metro y solo se escuchaba el clic, clic, clic. Hola Glamour, yo soy Natalia Zahara y hoy les voy a mostrar lo que no puede faltar en mi neceser. A ver qué aparece. Este es mi protector solar y suelo tenerlo en todas partes, en mi bolso de maquillaje y en mi neceser. Me suelo echar varias veces al día, hay que cuidarse la piel. Protector solar diario, me he hecho de los 17, puede ser. Estaba teniendo algún que otro problema y para que no me quedaran manchitas ni nada, pues había que usarlo. Lo uso siempre, incluso cuando llueve y hay nubes, siempre hay que usarlo. Por aquí también tengo una lima para las uñas. Como las tengo ahora mismo un poco débiles, prefiero tenerlas súper cortitas y así no se me parten. Cualquier cosa me las limo en un segundo y no hay ningún problema, estoy cómoda todo el día. No me las limo en cualquier sitio, pero me da un poco de asquito, así que lo hago en confianza cuando no mucha gente me esté viendo. Bueno, el otro día en el metro vi a una persona cortarse las uñas. De repente un silencio en el metro y solo se escuchaba el clic, clic, clic. Todo el mundo mirando como, señor, aquí no. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Un aceite para las cutículas de las uñas. Tengo la piel muy reseca y me lavo mucho las manos porque soy un poco maniática. Se me resecan mucho y se ven blanquitas y no me gusta, así que utilizo un aceitito y me lo suelo echar muy a menudo, por eso lo llevo siempre conmigo. Desde que hice el personaje de Daniela, pues siempre me pintaban las uñas y me ponían uñas acrílicas. Así que he decidido dejarlas descansar un tiempo porque las tenía bastante débiles. Lo que me tomo es un poquito de cola de caballo que viene muy bien para el cabello y las uñas. Te ayuda a fortalecerlas y que crezcan más rápido. Voy a seguir con otra cosita más, que es un concentrado como un enjuague bucal. Una amiga me lo presentó, tenía una marca distinta antes, pero ahora estoy usando esta. Es muy fuerte, así que hay que diluirlo bastante con agua. Igual estás en una reunión o luego de comer con amigos, pues mejor sentirte cómodo para hablar con todo el mundo. Me suele gustar esto, que es bastante fuerte. Siento que me hace efecto y que me dura por mucho más tiempo. Empecé a maquillarme por las comparsas del carnaval y estas cosas en las que salí a bailar. Y mi mamá me maquillaba con muchos colores y muchos brillantes y demás. Maquillarme así para fiestas, porque ya empezaba a salir a fiestas y con amigas, pues a los 14 más o menos. Ahí también mi mamá me enseñó, pero luego mi hermana, que tenía un poquito más de experiencia, pues me enseñó algunos truquitos. Voy a sacar dos cositas juntas, porque las uso para lo mismo. Esto para peinarme las cejas y luego si hay algún pelito de más, pues no me las suelo arreglar mucho, ni quitar muchos pelitos, pero alguno que otro, chiquitín, pues lo uso. Mis cejas no tengo muchos pelitos, lo que hago es usar un fijador, peinármelas y ya está. Intento que se vean súper naturales. Me acostumbré luego ya rodando que me iban a maquillar las cejas, pero yo nunca me las maquillo, así que me cuesta un poquito cuando lo hacen. La cara cambia muchísimo cuando te las pintan, así que suelo no pintármelas. Mi maquillaje ha evolucionado un montón desde que empecé. En ese momento llevaba igual muy oscuros los ojos o igual un labio muy fuerte. Y ahora prefiero cosas más delicaditas y más sencillas. Bueno, este objeto es el Dry Shampoo, porque como tengo el cabello bastante finito y se me engrasa rápido, esto me da un poquito de volumen y está bien llevarlo a todas partes. Esta marca la descubrí hace relativamente poco porque estaba usando una antes, pero siempre me quedaba blanco el cabello. Así que encontré esta, que además de que no se nota para nada, me da muchísimo volumen y está muy bien. El siguiente objeto es uno que uno siempre tiene que tener a la mano. Una gomita de pelo y un ganchito. Siempre vienen bien. Te da calor, te pones una gomita. Si te ve mal el pelo, te pones una gomita. El ganchito, cuando quieras. Los pelitos se te vienen a la cara, pues el ganchito. Lo que quieras. Es cómodo y siempre se pierden las gomitas, así que una extra nunca viene mal. Normalmente llevo el pelo desde la mitad hacia arriba, me lo recojo y luego abajo suelto. O si no, como un tomate, un recogido entero del pelo en bolita. Todo lo que pueda necesitar lo llevo en el necesario, porque no me gusta pasarla mal. Luego estoy todo el día pensando en lo que me hace falta o lo que podría estar usando o solucionando y me da rabia no tenerlo a la mano. El maquillaje a veces sí que afecta mi autoestima, porque estoy acostumbrada a tener ciertas cosas que son esenciales, que siempre uso. El blush y la máscara de pestañas. Últimamente estoy tratando de no usar tanta máscara de pestañas para acostumbrarme a que esto es lo que tengo y es maravilloso, así que nada. El blush sí que me cuesta dejarlo, porque me gusta verme rojita. Y lo que les quiero enseñar, que me parece muy importante, que siempre lo llevo y que te salva para lo que sea, porque lo puedes usar para lo que sea, es unas tijeritas chiquititas. Te aburres, te cortas las puntas abiertas del pelo. Una cejita que te sale de más, pues te la cortas. Alguna etiqueta o alguna cosa que te esté molestando en la ropa, algún hilo que se sale, algún paquete que necesitas abrir en el momento. Juro que sirve muchísimo. A mí me salvan constantemente, pero lo hago a mis amigos también. Ellos necesitan cualquier cosa y ¿quién es la que lo tiene? Pues yo. Luego que llevo muchas cosas en el bolso, sí. ¿Quién le salva? Yo. Aquí tengo un mini tupper que es súper mono, que se lo robé a mi mamá cuando estuvo en Colombia. No sé dónde salió, pero me parece la cosa más tierna del mundo. Lo uso para llevar joyitas o accesorios que igual me quiero quitar o cambiar en algún momento. Por eso me quedo dormido en casa de un amigo o lo que sea. Siempre están cuidados y no se van a dañar si están por ahí tirados o perder, que lo solemos perder. Así que lo guardo aquí. ¡Uh! Está un poco desordenado. Pero mi favorito sería este, que es un anillo que le robé a mi mamá también. Me parece divertido y me recuerda a ella. Bueno, Glamour, hasta aquí llegó lo que les iba a enseñar de mi neceser. Gracias por tenerme por aquí. Nos vemos pronto.